Música Bien, la verdad que, bueno, venimos esperando 5 meses el reinicio, estamos muy optimistas, con muchas ganas, esperemos que podamos empezar bien, con el pie derecho, este retorno a las canchas. Sí, obviamente no es lo ideal, porque sabemos que acá a los equipos les cuesta mucho venir a jugar a Carica, pero bueno, las condiciones son esas y trataremos de dar lo mejor de nosotros para ojalá traernos los mayores puntos posibles. Es incómodo, más que dolor, es un poco incómodo, pero creo que es necesario para estar tranquilo, para poder viajar, cumplir con este protocolo, ojalá salgamos todos negativos y podamos estar todos para empezar este reinicio de torneo. Bueno, según tengo entendido y ya está confirmado, vamos a jugar los 5 partidos visitantes, entonces por ende nos saldría mejor quedarnos en Santiago, para no tener que estar viajando constantemente hacia Carica y de vuelta a Santiago. Así que nos va a venir bien en el tema grupal, por ahí un poco compartir más, si es que se puede, porque tengo entendido que igual hay protocolos en los hoteles, uno por habitación, no vamos a tener charla técnica y un montón de cosas. La verdad que la situación no es fácil, el fútbol no va a ser lo que era y creo que uno tiene que trabajar lo psicológico para estar bien y preparado para todo lo que se va a presentar ahora de acá en adelante. Obviamente todos queremos jugar, llevamos mucho tiempo sin estar en competencia, entrenando, preparándonos bien para reiniciar. Y bueno, hay que saber manejar eso también, el tema de la ansiedad de tanto tiempo sin entrenar, como fue, creo que va a ser clave ahora no apurarse y tratar de jugar tranquilo. Mirá, nos venimos preparando de la mejor manera, hemos trabajado muy bien en lo físico y también muy bien en lo tight y con lo técnico. Y últimamente esta semana estábamos preparando el partido nebulense, viendo ahí cómo vamos a jugar, pero estamos muy bien. No ansiedad, sino capaz que un poco de incertidumbre de cómo vamos a volver. Por todo este tema que tuvimos parado, ver cómo nos sentimos dentro del campo nuevamente. Sabemos que local nosotros podemos sacar alguna ventaja por el tema del clima y de la cancha, pero bueno, nos vamos a adoptar, obviamente, y vamos a tratar de sacar los mayores puntos posibles. El equipo está muy bien, con muchas ganas, estuvimos preparándonos y esperando este momento durante mucho tiempo, así que bueno, creo que llegamos de la mejor manera. Bueno, sabemos que tenemos una seguilla de partidos de visitantes contra rivales muy duro. Va a ser algo bastante complejo, bastante duro, como te decía recién, pero bueno, tenemos claros los objetivos. Sabemos que tenemos que ir a robar puntos a cualquier cancha, que después, bueno, si Dios quiere la segunda vuelta, vamos a tener varios partidos acá en casa y bueno, ahí es cuando nos tenemos que hacer fuerte. Esta actividad se enmarca en la búsqueda activa de los contactos de casos que son asintomáticos en la comunidad. Hay un número de personas que circulan libremente en la comunidad sin saber que pudieran estar presentes, contagiados con el virus. Esta búsqueda activa se hace en territorio, en diferentes lugares, y acá en este momento se está haciendo al club de deporte, al club de deporte que solicitaron hacer un diagnóstico oportuno. Obviamente, cuando nosotros hacemos diagnóstico oportuno es cuando la persona no sabe que pueda tener el virus, para poder aislarla oportunamente y entregarle las indicaciones que corresponden y buscarle los contactos con los cuales ha estado en los últimos días, en las últimas horas, para que esa persona también entre a un confinamiento y evitar, es cierto, y cortar la cadena de contagio. Esa es nuestra labor principalmente. Bueno, obviamente la gente sabe cuáles son las medidas, el cuidado personal, está bien también recalcarlo para que ellos también se cuiden, y más que nada para que ellos se cuiden, que cuiden a su familia, que hay gente detrás también de cada uno, que no por una noche de fiesta pongan la salud de sus familiares en riesgo. Eso es lo que uno también está pidiendo, que se cuiden ellos en la forma personal. Nosotros lo personal también como club y como compañeros también nos hemos estado cuidando mucho en el traslado a Zapa, que en el kilómetro 16 vamos todos con mascarilla, si es que vamos a tener un jugador en el auto, vamos todos con mascarilla, hemos cumplido con los protocolos. Estamos llegando allá, tenemos dos metros de separación para hacer el examen de la temperatura, para que todo esté ok, y así sucesivamente, o sea, el cuidado ha sido mucho, ha sido mucho de parte de nosotros, de parte de la gente que está detrás de nosotros también, el cuerpo médico, kinesiólogo, así que esperemos que se solucione el tema de la cancha, como les dije anteriormente, para ver si ya la podemos usar desde mañana en estos días, porque solamente creo que falta la firma, ya está la autorización de Ceremi, de todas las personas que tenían que autorizar, ya está autorizado, así que esperemos que la podamos ocupar desde mañana en adelante. Y ya que hablamos de la cancha, ¿qué te parece cómo está? No, la cancha está en perfectas condiciones, siempre estuvo buena, aquí el canchero, la gente que está encargada acá en el estadio, los tíos, que nosotros tenemos una muy buena relación con ellos, que la gente que está detrás, que no se ve como se dice, siempre se han preocupado mucho de la cancha, las tías que hacen el aseo, también cuando nosotros llegamos a entrenar, siempre se preocupan de mantener todo limpio, andar trapeando, andar limpiando, así que, no, un 7 la cancha, está en un muy buen estado, como ustedes la pueden ver, así que esperemos poder usarla luego. Sí, bueno, el tema del uso del estadio depende de varios factores, primero que lo tiene que autorizar la Ceremi de Salud, que es la autoridad sanitaria, y quien nos mandó, de hecho cuando nosotros tenemos un grupo de deportistas que pueden usar el estadio, creo que son 4 o 5, que el Ministerio del Deporte nos manda el documento, autorizado por la Ceremi de Salud, entonces hay que pasar por cierta tramitación, y después de eso, la parte que nos corresponde como municipalidad, y lo conversamos el otro día con Carlos Ferri, que es un convenio de, hay una deuda que se arrastra hace muchos años atrás, pero con todas las facilidades había por haber para que se pueda pagar en cuotas, lo que sea, pero hay que firmar un convenio que nos permita avanzar en eso, y lo otro es que tienen que cumplir con todas las normativas de cuidado y protección, para ustedes como futbolistas, para el resto de, en el fondo ustedes son trabajadores de San Marcos, tienen que cuidar a ustedes, cuidar al resto de los otros trabajadores, y que no nos afecta al equipo que está trabajando ahí arriba, que son los que hacen la trazabilidad, hacen el acompañamiento. El estadio ha sido un centro de esta emergencia, y ahora estamos viendo cómo convive la emergencia con el deporte, pero el ánimo está por parte de la municipalidad, por mi parte, y por todo el equipo de la municipalidad para apoyar a San Marcos, podríamos decir que el fútbol no es un elemento vital para este momento, por supuesto que no es vital, pero tenemos que avanzar hacia dar también alegría al corazón de la gente, que hoy día la estamos pasando bien mal, y si San Marcos le va bien, la gente igual se va a alegrar, Arica se va a alegrar, entonces San Marcos está cumpliendo otro rol vital en otro espacio, en el ánimo de una ciudad que hoy día la está pasando mal, de un país que la está pasando mal, y de una ciudad que requiere también subirnos poco a poco la moral, en medio de una crisis y una tragedia, que ha significado esta enfermedad para nuestra comunidad, así que ahí ustedes tienen una visión clave, de esto, sobrino del ánimo, ¿no? En ese sentido, nosotros igual estamos, gracias a Dios, con todos los protocolos, no se nos ha contagiado ningún compañero, también estamos bien atentos a las noticias que están pasando a nivel nacional, y a nivel de nuestro club también, si no me equivoco, ya la autorización está de la Ceremi, nosotros cumplimos con todos los cuidados que hemos tenido, ya sea en el traslado hacia Zapa, ya sea cuando comencemos a entrenar acá, también hemos cumplido con todos los protocolos del cuidado personal, así que solamente falta eso nomás, la autorización por parte de ustedes, que se firmen los convenios, y para allá, si Dios quiere poder usar la cancha en estos días, porque realmente la necesitamos. Buenísimo, mientras esté todo en orden, nosotros no hay problemas, eso ya de hecho lo conversamos el día viernes, ahí con Carlos Ferri, en una reunión para poder avanzar en esta materia. Así que nos despedimos acá, esto es parte de, además lo otro bueno de hacer el examen al equipo de San Marcos, es que nos permite adelantarnos también para otras disciplinas deportivas, que sean masivas, que van a requerir también en algún momento, tener esta búsqueda activa de casos, y poder cortar la cadena de contagio, en los lugares donde la gente se enferma, y esto es un trabajo finalmente de cuenta, y la gente también se enferma en el trabajo. O sea, para eso hay que tomar estos exámenes, lo estamos tomando en las ferias, en el terminal pesquero, en las ollas comunes, en las poblaciones, esto se debería haber hecho hace cinco meses atrás, lamentablemente, nos dieron las atribuciones, y la autorización recién en el mes de julio, así que, llevamos un mes en esta búsqueda activa de casos, y con nuestro equipo de trazabilidad, y los recursos que nos dio el Ministerio de Salud, para poder hacer estas acciones. El plantel se encuentra bien, motivado ahora, que ya comienza el campeonato, la espera fue larga, así que, desearle lo mejor a mis compañeros, a nuestro equipo, que nos vaya súper bien en esta vuelta al fútbol, con todas las medidas protocolares que hay, y esperando que, que no haya ningún contagiado en nuestro plantel, para que así, podamos hacer las cosas bien, y trabajemos tranquilos. No sé si sea tan complicado, uno está preparado para esto, es nuestro trabajo, es lo que nosotros amamos, y donde nos toque jugar, ya sea de visita o de local, nosotros lo vamos a hacer de la misma manera, esperamos tanto tiempo para esto, que esperemos que esta vuelta sea llena de éxito, de triunfo, que es lo que nosotros necesitamos. Se programaron dos partidos de visita, que supuestamente nosotros teníamos acá de local, que se cedió la localía, por un tema de que todavía no llegaban a un acuerdo, ahí la gente del club con la gente del estadio, así que, lo que sí sé que ya se van a firmar los papeles, y para poder zanjar esa deuda, y ya poder entrenar y ocupar el estadio. Claro, no estamos preparados para esto, si nosotros es lo que amamos, es lo que nosotros también nos pagan por hacer, así que contento, contento de si nos toca estar afuera, vamos a estar afuera, vamos a estar con todas las ganas, y programarse con la familia también, pues ahí uno también se pone el lugar de la familia, y ver qué se puede hacer, si ellos quieren seguir acá, siguen acá, si ellos quieren viajar, obviamente darle todas las facilidades también a la familia. Sí, pues no, cada partido, obviamente, es fundamental hacer el PSR, porque así nos deja tranquilos a nosotros, le da la tranquilidad también a la FP, también que lo está pidiendo, y obviamente hay que hacerlo sí o sí, sí o sí, para el cuidado personal, y el cuidado de todos los compañeros. Claro, es que tiene que ser así, los protocolos ya están escritos, y el que falta los protocolos, obviamente, va a ser sancionado, pero ya teniendo todas las medidas sanitarias claras, obviamente, como te decía, no hay que acercarse mucho, las celebraciones solamente con el codo, por un tema protocolar, aunque todos los exámenes estén bien, obviamente vamos a estar nosotros viajando, vamos a estar en los aviones, entonces tampoco sabemos si ahí va a haber gente contagiada o no, lo ideal sería protegerse de ellas. ¡Gracias!